A ella no le gusta esto, a ella no le gusta esto, a ella no le gusta a ella, llama la atención, será la pobre. Pero que nos vamos en la hora. ¿Cómo? Nos vamos en la hora. Julio, cámara, acción. ¿A qué? Ahora sí, ahora sí. En todas salís pelando, huelas ahí de la felicidad. Tú tenes una, voy a hacer un retrato. ¿Estás sacando retrato, sí? A ti. La maestrata aquí están ahora, gracias. Tengo un flash por delante. El dios vino apropiadamente. No tengo paz, el dios. No tengo paz. No sé si la calabacita y el perón. Julio. En el restaurante, todavía empezó a hablar conmigo. Pásame la foto, dame el número porque es como le vas a pasar la foto. Envíame tu resumen. Gracias por ver el video. ¿Qué tal el festival? Super. ¿Con un hambre? Sí, pero hay hambre. Sí, pero hay hambre. Mira la cara de atrás y te das cuenta rápido del hambre. ¡Awesome! El reportero oficial de todo este grupo que salió el festival. For me was awesome. For me was awesome. For me was awesome. Yes. Awesome. Awesome. And you got a suntan either, huh? Awesome. No, no, no. He actually learned the word yesterday. What was the word yesterday? Cost. Costly. 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 No. Pau Se gusta It looks pretty It looks like candy Si Y eso para ti, because you did so good this year Si, y me corto bien You should be dancing Yeah Dancing Yeah I 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